... pasador, noches de acción, anda encargado puro guerrero, que no la piensan dos, tres veces pa' darse un topón. Traemos nuevas plazas pa' que sepan, allá por Santa Ana y Magdalena. Traigo un clicón, más de cien carros cuidadosos. Aquí estamos en un partido amistoso de unos jugadores que a lo mejor ustedes conocen, se llama Ringuito. Hola, la verdad yo opino que el resultado de 2x es porque es un cuadrado. ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo?